Bueno señores, os voy a enseñar lo que ha comprado mi hermano Blanc, que acabamos de traer, mirad. Aquí tenemos un caballo parcherón. Es una burrina con la Cruz de San Andrés. Esta línea es la Cruz de San Andrés. Es la primera vez que se le pone la cabeza. Y es mancina, mancina, ¿no veis? Y la lleva por aquí, hasta la cola. Para que veáis. Mirad que cara tiene de lista. Mancina, mancina, ¿eh? Es fuerte, ¿eh? Mírala, que por ti tiene. Parece un caballo español. Sí, sí, tiene unas orejas, ¿eh? Sí, sí. Marrones. A ver, los dientinos. Sí, déjame. Esta es chiquina, tiene cinco meses ahora. Es de recibe esto. Está, ahora mismo acaba de salir de la madre. ¿Qué le iba a pasar? Pues esta iba para matadero, o sea, para carne. Y por eso la hemos cogido, la ha cogido mi hermano. Porque es una pena que un animalino así, vaya para carne. Así que va a quedar de por vida para aquí. Para nada, para enrear ya con ellas, porque estos son así. Estos animales. Mirad los dientinos que tienen. Sí, cinco meses, ¿eh? Ahora la vamos a sacar, pero la vamos a dar la vuelta para que salga marcha alante. No marcha atrás. El caballo español, parece un caballo español. El porte que tiene. La madre es como un caballo pinto. O sea, pía. Tiene tres colores. Vamos a darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta. Bien. 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 Vamos. Vamos. No está bien mal. Vamos. Baja. Baja. Ahora pega un musalto, ¿siempre? Jeje. Aquí está. Chica. Ella ahora se asusta más porque nos ve más altos. ¿Lo ves? Qué bonita es. Chica. A ver, quedó mala. Nunca se ha tocado. Chica. Mira qué bonita es. Oh, tiene unas patas. Tiene fuerte de patas y de pecho. Mira qué pecho tiene. Chica. Chica. Cuando están así nerviosos, se agachan un poquillo y se tranquilizan más. Pues nada, ya lo iréis viendo. Fijaros que nunca he visto un perro y se extraña de la perrina. Qué chiquita. Estos burrancaninos, antiguamente los usaban los viejos y los niños para llevar el agua. Estos eran para llevar el agua. Vamos a estar sacada una cosa así nomás. Y después lo usaban para eso. Le echaban el agua, las alfojas y algún cabrito que metían en los lados. Cosas de estas, porque para poca cosa eran estos animalinos. Mira qué bonita es. Oye, que parece un caballo español, lo recia, que se cree ella que es aquí la yegua más gigante del mundo. Está mirando al perro. Es chica, es chica. Ahora hay que acariciarla y ya está. Pues bueno, ya la dejaremos ahí que coma hierba y hay que enseñarla pues hasta la atada. Hay que ponerle ya unas cabezas más ajustadas. Y se acabó. Y ya la iréis viendo. Chiquina. ¿Cómo hablan? Venga, vamos para casa ya, para unos pocos de años por lo menos la burrina. Mira cómo te extraña a ti ahora. Un burruto dura 60 años. Sí, no, no. Mira aquí las patas como una cebra. Ah, es bien bonito. Ata la corta, corta. Coge la corta. Coge la corta. Coge la corta. Entra al lado de ahí. Ahí al lado. Mira las patas así rayadas como una cebra. Oye, 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 oye. Oye. A ver si le saca la cabezada. ¿Has visto cuando has estado un ratito conmigo y estabas más tranquila? No, pero ya va, eh. Sí, va a decir voy yo detrás. Vamos, chica. Tú siempre coge la corta, coge la corta. No me encanta. Vamos. 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 Tienes que tener cuidado que chica es pero te pide una coja y te rompe una rodilla, eh. Pues este comportamiento de tirar para atrás es normal porque ella nunca está enganchada. Así que lo que hay es ir acostumbrando. Que se acaricie un poquillo y se vaya cogiendo confianza y ya está. Esto rápido coge confianza. Pues venga. A ser feliz y pa y amor y adiós.